programa que se identifica con el pueblo, que se identifica con ese ciudadano y con la seguridad de ese ciudadano, nosotros simplemente queremos decirle que lo primero es cumplir con un deber, cumplir con un derecho, que es ir a las urnas a ejercer el sufragio, a ejercer su derecho al voto. Ahora bien, nosotros como programa no le estamos diciendo por quién o por cuál, simplemente usted debe de ir a las urnas a ejercer su derecho, a ejercer su deber, sin importar a quién usted quiere que sea elegido o a quiénes, simplemente ir. Ahora bien, las condiciones especiales que estamos ahora en estas elecciones, aparte de ser unas elecciones complejas, aparte de ser unas elecciones que hacía mucho que no se hacía a ese nivel, donde usted va a elegir tres renglones de la política nacional, que son el presidente, el senador y el diputado. Entonces, tenemos esa condición especial de la modalidad de votar, pero la otra condición que es más importante es la de la vida, la de la salud, la de controlar, porque también, aparte de ser un problema que es eminentemente de salud, eminentemente de lo más importante que es preservar la vida, también tenemos que pensar que la pandemia tiene un matiz económico que puede acabar con nuestra economía y mandarnos una recuperación lenta y a mucho tiempo en el futuro. Por lo tanto, si cesamos la pandemia, si cesamos las infecciones, si paramos eso, mayor tiempo tenemos para el desarrollo, y así no nos quite ese tiempo que no hace el encierro, el aislamiento, para poder retener esto que nosotros estamos haciendo. O sea, que usted va a ir a las urnas, va a ir a ejercer su derecho, pero tiene obligatoriamente que ir con las normas y la advertencia de lo que usted no tenía en las pasadas elecciones, de que usted pensaba que no había, que no había, el coronavirus no estaba en el país, que nuestras autoridades no nos alertaron, y por lo tanto vimos como ese aumento desmedido que hubo de luego de las pasadas elecciones. Y eso, tenemos ejemplos miles de candidatos y políticos todos infectados luego de la pandemia, hasta muertos, hasta personas que fueron elegidas en esas elecciones, murieron luego por causa del coronavirus. Ahora nosotros sabemos que existe y que está, y que desgraciadamente nos regaló centenares de muertos. Entonces, nosotros lo que queremos es que usted va a ejercer su derecho, como todo dominicano, pero no se puede olvidar de que hay una amenaza, una amenaza de salud, una amenaza de vida, que es el coronavirus. Debemos de ir protegidos, si no, si las autoridades no nos brindan la protección, nosotros llevar nuestra protección, ejercer nuestro derecho al voto, no quedarnos pernotando en las áreas, averiguando de quién ganó y quién estaba en boca de urna y qué sé yo, nada de eso, dejemos eso ya en el pasado. Luego vendrán otras elecciones que usted va a gozar, ese tipo de panorama que se hace. Es tan así que, si lo digo esto porque hemos visto que en las pasadas elecciones donde no había el brote del coronavirus, la gente se quedaba alrededor del colegio electoral bebiendo, gozando y esperando y hasta viendo cómo se estaba midiendo el conteo a boca de urna de esas elecciones. No, no podemos hacer eso ya, es ir seguro, protegido, votar e inmediatamente regresar a nuestro hogar a oír el primer boletín emitido por la Junta Central Electoral. Tampoco queremos que a las 10 de la noche salga un grupo, arrastrar artefactos y cosas ya proclamándose ganador y hacer de esta otra fiesta más de infección masiva de este mortal virus. Señores, tenemos una experiencia, tenemos una experiencia, usémosla para nosotros mismos. No la dejemos, no la echemos al olvido, no pensemos que todo es política porque los muertos, los muertos que hemos tenido, eso lo van a votar. No es porque no quieren, sino porque se murieron y se murieron porque fueron infectados por el coronavirus. Nosotros, nuestra prioridad es la salud en este momento y debemos conservarlo. Sí, esa es la línea nuestra como medio, sobre todo hacer mucho hincapié en esa parte que establece Sergio que lo hace como parte de este equipo, parte importante de este equipo, lo hace también en su condición de médico. cómo debemos nosotros nos protegernos ante esta situación que nos ha tocado huir de este virus que nos está afectando a la República Dominicana y el mundo, pero también que ha coincidido con este proceso electoral. Nosotros lo hacemos como línea, esa es nuestra función, seguir orientando a la población y viviendo a la que el domingo, cuando decida a la hora que va a ir a votar, hacerlo, dando una muestra de educación de sí mismo, hacerlo con la mayor prudencia posible. Usted sale de su casita, va y ejerce de manera tranquila su derecho al voto, ese derecho civil, ese derecho ciudadano que usted tiene asistiendo a la mesa de trabajo, elegiendo a la persona que usted entienda, debe dirigir los destinos de este país, debe ser el diputado, debe ser el senador, debe ser el presidente de la República para hacerlo con concedimiento, porque el lunes vendrá ahí, va a llegar el lunes, no se va a acabar el próximo domingo, el país, llega el lunes y nos vamos a reencontrar de nuevo todos y cuando podamos, darnos ese abrazo de que podamos haber salido de manera feliz ante el medio de esta situación, porque tenemos un coronavirus que es un virus que ha afectado a la salud suya, pero también lo hemos catalogado como que la política de nuestro país también es un virus, porque óyeme, son cuatro años de manera constante, 24-7 solamente hablando de política y nuestros funcionarios, nuestros elegidos, cada cuatro años solamente dedicados a hacer política, entonces vamos a ver si el próximo domingo esto pasa, y cuando llegue la semana siguiente, pues podamos que este país siga enrumbado ya por el camino del trabajo, de la labor, del crecimiento, de la prosperidad, ojalá, eso es lo que queremos transmitir desde aquí, pero de hacerlo, que este proceso que se va a llevar a cabo el próximo domingo, nosotros hayamos aprendido, hayamos crecido en este sentido, porque lo que queremos todos los dominicanos es que esta situación, que este proceso electoral pase como tiene que pasar, que gane el que más votos consiga en las urnas, y que nada, el lunes a reintegrar a nuestras labores, porque reiterar, este país no se termina, no se acaba el domingo, debe continuar, quiera usted o quiera yo, no se va a detener, vamos a seguir, vamos a hacerlo de manera civil, con educación, con prudencia, asistiendo a las urnas el próximo domingo, y le aseguro que el próximo lunes nos, lo tenemos todos, pase lo que pasa celebrando de que salimos de una contienda exitosa, y que gane la democracia en la República Dominicana, y con esto podemos seguir siendo parámetros, podemos seguir siendo ejemplos a tomar de otras naciones, este es un momento importante, Sergio Romero y amigos televidentes, que tenemos nosotros, para dar muestra de esa madurez, que hemos adquirido, y más en este momento, donde precisamente hoy, Sergio y amigos televidentes, se abran de manera, ¿verdad?, o semi abierto, lo que es el intergreso del turismo, la apertura del turismo, para que puedan llegar, el turista, ¿verdad?, a alimentar, esa que es nuestra más importante fuente de ingreso del bici en el país, que es el turismo, entonces, con esta oportunidad que tenemos el domingo, de dar muestra de madurez, nos va a permitir a nosotros, que terminando esto, lluevan los turistas regresando al país, y podamos cumplir con eso, que hace no sé cuántos años, prometió el presidente, que vamos a tener, que nos van a llegar los 10 millones de turistas, ojalá, que ser presidente, sea cual sea, pueda cumplir con ese sueño, y que este país, pues pueda seguir en un bando por la vida, o sea, del promenso que lo castigamos, todos los unos dominicanos, vamos a una pausa, Sergio, y al regreso, pues venimos con los principales titulares, que traen los medios nacionales, e internacionales, en el día de hoy, así que no pierda el contacto, porque en breve estamos, de regreso con ustedes.